En este video voy a hablar de por qué Messi es un mal líder en el Barcelona y las actitudes totalmente negativas que ha tenido especialmente en las últimas semanas con el entrenador Setién y también las declaraciones que ha dado últimamente después de perder la liga acerca de las posibilidades que tiene el Barcelona en la Champions. Hace un par de jornadas el Barcelona jugó frente al Celta, un partido de visitante y durante la pausa de rehidratación en el segundo tiempo el segundo entrenador de Setién, Sarabia, les estaba intentando dar algunas indicaciones a los jugadores y Leo Messi totalmente pasó de él, no le prestó atención y creo que ese es un pésimo ejemplo de un líder en un equipo que obviamente tiene que darle toda la autoridad a su entrenador, darle respeto, obedecer las instrucciones que le dé tanto el entrenador como en este caso el ayudante del entrenador y esa es la primera actitud de Messi que creo que debemos criticar todos en este momento cuando en un equipo no se le hace caso al entrenador o no hay respeto de parte de los jugadores al entrenador, es muy difícil que salgan las cosas y ya lo hemos visto demostrado con esta liga del Barcelona que la terminó perdiendo por bueno amplia cantidad de puntos en la parte final con el Real Madrid. Ahora otra de las cuestiones que criticar acerca de Messi es esa falta de convencimiento y de creencia acerca de las posibilidades que tiene el Barça, sin duda no es el mejor equipo de la actualidad, sin duda el Barça está muy lejos de los mejores momentos donde sí lo podíamos considerar un candidato a la Champions, yo creo que hasta el 2016 sin duda era de los mejores equipos del mundo pero ya desde la etapa de Valverde y en estos últimos años el Barça ya no es considerado un candidato fijo para la Champions y vimos que Messi intentaba decir que la Champions es muy complicada, que la Champions es bueno prácticamente imposible porque si no les alcanzaba en la liga mucho menos les iba a alcanzar en la Champions y creo que es una actitud totalmente negativa de parte de Messi de cara a sus compañeros antes de jugar un torneo tan importante y creo que esto se demuestra no solo en las palabras de Messi que creo que no tienen razón, para ganar la Champions no es necesario ganar la liga, las veces que el Madrid ganó la Champions sin ganar la liga o estando de manera pésima en la liga son innumerables y solo me voy a quedar con la última del 2018 que el Real Madrid terminó a más de 15 puntos del Barça en la liga y terminó ganándole la Champions al Liverpool el 2018 y bueno en otros escenarios el conjunto del Madrid no ha estado bien en liga pero en Champions siempre ha podido competir ya que en la Champions creo que no necesita ser regular con que puedas dar el 100% defenderte bien y después tener algo de brillantez en ataque como lo tiene el Barcelona con Messi con Suárez especialmente con estos dos jugadores y bueno mejorando un poco en defensa yo creo que puede tener chances pero esta manera de hablar y también de desprestigiar a su entrenador no me parece para nada aceptable, él dice que hay que hacer autocrítica y yo creo que esa es una de las características que más reprocho a Messi, la autocrítica la debería hacer él de ver si está siendo un buen líder en el equipo y para mí absolutamente la respuesta es no.